Paula Pareto, aquí vemos la entrega final donde fueron ya agasajados todos los deportistas y entre ellos tenía que salir el Olimpia de Oro, que fue para la judoca Paula Pareto, múltiple campeona del mundo, realmente viene estando en un nivel excepcional desde hace muchos años y anoche el círculo de periodistas deportivos de la Argentina la distinguió con el Olimpia de Oro. Aquí vemos algunas menciones especiales, este es el nadador que estuvo ahí mano a mano con la elección final de la Peque, mirá que buen físico que tiene Paula Pareto, es chiquitita, en su categoría es la mejor del mundo, por eso fue agasajada por los colegas periodistas. Ahí podemos ver a Charaviglio, atleta que salta en Garrocha, fue agasajado también de manera especial José Miolanz, el Coco Basile como decíamos, ahí está Pepe Miolanz, nadador histórico, ya tienen Gabrich, quizás alguien que puede llegar a obtener lauros también a nivel internacional, aquí vemos también menciones especiales para los Pumas del 65, y hablando de rugby, Nicolás Sánchez, el tucumano, fue distinguido con el Olimpia de Plata. Ahí lo vemos a Nico Sánchez. Ahí está el anuncio, para Nico Sánchez, felicitado por el capitán Agustín Crevi, que también estaba en la terna junto a Juancito Imoff, pero el tucumano se quedó con el Olimpia de Plata en rugby. Debemos destacar también a Miguel Amargó, que estuvo en la terna del karate, lamentablemente no eligieron al tucumano, que fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ahí vemos el andar de Nico Sánchez, un año excepcional para él, goleador del Mundial de Rugby, consolidado en los Pumas, terminó siendo capitán del equipo, volvió al país luego de jugar en el turón en Francia un par de años, volvió para sumarse a la franquicia argentina que va a jugar el Super Rugby. Bueno, todos los méritos para Nico Sánchez, el orgullo tucumano, Olimpia de Plata, el mejor rugbyista del año para los periodistas deportivos. Así que felicitaciones para Nico, mañana lo vamos a tener aquí en el canal, así que vamos a tener seguramente una charla con él.